Resoluciones y decretos del año 68 y 69 quiere decir antes de la democracia, en una dictadura. Es que son las que son. Ya, pero bueno, pero es que hay dos legislaciones posteriores que sí que regulan, bueno, reformas, pero forma parte de nuestra legislación, 2005 y el año 2002, 1995, 2002 y 2004. Año 1995 por la que regula la Comisión de Secretos Oficiales, sobre todo por el crédito destinados a gastos reservados y en el año 2002, que se amplía el ámbito de trabajo de la Comisión de Secretos Oficiales, por el cual amplían toda la información, no solo a la parte financiera. En ese mismo año, 2002, se indica que en esa área de trabajo tiene que estar un diputado, un diputado, por cada grupo parlamentario. Luego, referente a la comisión en sí, el CNI, en su página web, se hace alusión, y así está publicado en la misma, como depende del Ministerio de Defensa, que el CNI está en colaboración con distintos organismos de la Administración, entre ellos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y además, su raya, actuamos siempre bajo la supervisión y el control del poder ejecutivo, legislativo y judicial, como en cualquier país moderno y democrático. Es que ese es el marco jurídico, la Constitución. Te he escuchado, te he escuchado, así que si me permites. Sí, ahora te respondo. Entonces, como cualquier país democrático. Entonces, claro que deberían de estar todos los grupos parlamentarios en ellos. Es cierto que existe ese veto cruzado, por el cual tienen que llegar a los 210 diputados, y ahí se necesita efectivamente al Partido Popular, o si fuera al contrario, se necesita esos 210. Entonces, tenemos tres años en los cuales la comisión...